Acá como que te motivan y te ayudan y si te hacen un problema le tratan de buscar la solución para que te sientas vos cómodo y eso es fundamental porque si no te rendís cómodo no tenés ganas de hacer nada. Y yo voy respondiendo. Mi nombre es Camila, tengo 20 años, estudio Relaciones Públicas en la Universidad de Palermo. Lo que más me gusta es trabajar en equipo. Es algo que me apasiona. Yo quiero que mi equipo trabaje y sé que si lo hago con tiempo yo voy a tener mis frutos. Inventé mi producto y pude comunicarle o pude venderle a mis profesores el producto que había hecho con mi compañera y la verdad que inventar algo o tratar de comunicarlo para venderlo, la verdad que fue una experiencia única. Que tengan fe, confianza y si les gusta comunicar me parece que es una linda carrera para hacer porque no es periodismo, no es eventos, no es diseño gráfico, no es publicidad. Es como un mix de cosas. Entonces si te gusta hacer eventos, vení. Si te gusta escribir, vení. Si te gusta diseñar algo, vení porque yo tuve que diseñar cosas. Así que confianza, fe y si te gusta, dale para adelante, es lo mejor que va a ser.